Buenos días, mi nombre es José A. Velázquez Daza, soy representante de grado quinto E. Esta poesía a todas mis compañeras. A ti esperanza del mañana, sonrisa siempre abierta. A ti que te esfuerzas por equilibrar la balanza. Donde la igualdad sea realizada, que se sienta y nadie sea menos preciada. Que tú y yo luchemos por compartir un nuevo mundo solidario. Donde crezca el respeto, la justicia y el diálogo. Un mundo siempre abierto a todas las miradas. Donde juntos trabajemos por hacer la vida más humana. Gracias. Buenos días compañeras, les venía a desear un feliz día de la mujer. Y no olviden que la culpa más hermosa de una mujer es su sonrisa. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!